Bueno, a ver si me lo permite o es a calor, porque llevo una calor que es que flipas. Quería hacer un vídeo de MOE, pero se me cae el servidor, cuando va a entrar pongo contracciones más, se me cae. Pues ya lo conseguiré, a ver si me echa una mano a Andrés, que no sabe bien cómo va y por qué. A ver si puedo conectarlo bien y... A ver que se me cae, no sé por qué diablos. Bueno, vamos a ver dónde estamos. Estoy aquí, ¿os acordáis que estaba aquí? Pues de aquí me he ido aquí, ¿vale? Y vamos a ver aquí qué carajos hay por aquí, pero creo que hay algo heavy por aquí. Vamos a poner volumen a máximo. Si se deja, venga. Bien, no sé, ahora sí. Eso. Ah, una manita faroide. Es que yo soy... Me encantaría buscar setas. En serio. Hasta me he llegado a ganar la vida con ello. Ah, Roger, aquí arriba hay algo. ¿Sabéis lo que tendría que hacer? Lo que no llevo es hierro encima. Si llevara cuatro o cinco de hierro encima, que no ha querido cogerlos. Vale. Eh... Esto alguien me acaba de disparar una flecha y me acaba de quedarme. ¿Cuál? Ni puñe... ¡Ey! Yo también sé jugar a esto, eh. Uh, eh. A ver, déjame, déjame. Ahora... A ver quién termina con quién terminaste aquí. Tú conmigo... Oye, hostia, ¿de verdad tengo set? ¿De verdad me estoy muerido de set? Toma por saco. ¡Mira, se ha caído! ¡Oh, qué bien! Ahora me va a dar todo lo que llevo encima. A ver, F. Vale, llevaba hierro. Y ropa, a ver. ¿Veis? Con unos pasos. Tres. De acero. Eh... Vino. ¿Qué me ha dado esto? Esto es... Pesada. ¡Ah! Esto es... Eh... Pesada. ¡Ah! ¡Vale! Ah, esto mola, huevín. Esta es buena. Es buena. Es lo que me ha dado. Vale, 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 vale. Ay, mira qué bien. Me ha dado bien. Y llevamos esto a cero. ¡Ah! ¡Pesado! Sí, señor. Aquí. Vale, y los zapatos también son... ¡Hostias! Qué bien. Ay, estos son los únicos que están un poco débil. Vale. Bueno, vamos a dejar esto. Tres. Hay otro por aquí. Es que no lo veo. Oigo, oigo que no lo veo. Claro, es que subir arriba, así. Esto, fijaros, si eso ya ha empezado, son porque son de nivel... Jevillo, ¿eh? Y ya no os creáis. Hay un nivel... ¡Pff! Ahora sí. Creo que he subido bastante en aguante, pero en combate, como que... ¡Uff! A ver, chico. A ver. Bebe, ¿eh? No me jodas. Estás en el agua. ¿Qué os parece? ¿Intentamos hacer una escaramuza a ver qué pasa? A ver, este ahí sí. Vamos a meternos... Vale, esto se parece que eso es más... Vamos a ver qué pasa. Bueno. A menos ahora llevo algo un poquito más. Ahora me gusta. He encontrado una espada. Hostia, no sé el arco que he pillado este. A ver, un segundo. ¿He pillado un arco? Oh, sí. Alta calidad. Eh, también ya se estoy poniendo alta calidad. Sí, es un poquito más, ¿eh? A ver, flitxas... Ahí. Sí. Otro viene. A ver si me va a dejar pasar por algún sitio. Ahí tenemos a un... Vamos. Muy bien. Cócate los huevins. Ahí te quería yo. Y se va. Espera, espera. Esto no se va porque sí. Vamos. Oh, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Madre mía. ¿Esto qué es? Armero. Armeros, venga. Venga, venga, revienta. Yo creía que te había muerto, te ha matado. Hostia puta piedra, quítate. ¿Sabes lo que me hace? Me hace escalar y me quita el arma. ¡Ah! Bien. Solo quiero una cosa tuya. Por si acaso. Y mío. Esto te lo puedes meter de donde llámese. Y tú, tres cuartos de lo mismo. A ver qué tienes. Bien. Eso de que lo quiero. Este mazo. Este mazo aquí nivel está. ¡Oh, sí! Mejor que el mío. Porque, a ver. El mío. Tiene. 21, 24. Y este es 24, 40. Aquí. Tú te puedes quedar aquí. El nivel también está bien. A ver. No lo... Esto es elegir de... De deglución. No sé qué significa. Estas botas medias... Son... Media. Ya está bien. Y ahora... Porfa. A ver. ¿Qué tenemos? 7, sí. Vale. Vamos a papear algo, chicos. Porque estoy... Vamos a ver. Yo no tengo muy claro que... Ahí en el Conan... Este... Porque siempre pasa lo mismo. Dice que me compran hielo... Por... Por oro. Y luego resulta que es el que vende el oro. Y me meten unos... Sablazos que me dejan... Ah. Ya recuerdo quién es esta. Sí. Venimos con Andrés ahí. Fua. Pocos no. Demasiados ahí. No. El arquero es lo más peligroso para mí en esos momentos. Y estos de aquí... Mira. No te vayas, no. No va. Que eso lleva mi propia armilla, el cabrón. Sin munición, no me chingues. Tric, 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 tric. Ya. Vale. Y el otro... Y el otro... ¿Dónde entrará el otro? Eh. Bueno, vamos a ver. No, esto no. Es este. Oye, oye, oye. A ver, tenía esta aquí. La arquera aquí. Me vio muy cabrón. Me vio muy cabrón. ¿Quieres girar? a ver. ajá. A ver. . ¡Más tío! Que me matan. No. va a durar poco el pobre de aquí bueno, he votado a morir, esta hija de puta me ha cascado porque resulta que he estado luchando contra él, contra estos de aquí y el otro me estaba cascando muy bien, dónde está la... ahí vamos toma por culo, cabrón ya mírale que tienes por aquí, estos tienen mierda nada más y todo muy bien, me ha gustado el visto bueno, eran arqueras esto era una arquera de dos, son dos y medio son como yo, porque se meten conmigo y esto daga de 0 a 1, lo demás como que no quiero para nada esto ¿y tú? ¿esta era qué era? ¿este era? portador esa abriso interesante a ver la espada esta, qué nivel está 16, 8, ah, no, por si pillo uno eso no lo quiero a ver dónde está el bicho este nos ha metido no sé verlo, ¿soy tonto o qué? mira que casco más chubrín media no es como el mío, ¿eh? el mío gordo venga, va no sé, es igual mejor lo he tirado y no me he dado cuenta es igual venga, vamos a... no, por ahí espera, espera, espera déme habría que ir más bien por ahí, ¿no? sí, Roger bueno, vamos a ver cada vez que muero se me sube la... eso por cierto, tú a ver, tengo algo yo por aquí ya se me están acabando las botellitas no me chingues, que es la última pues sí me la voy a tomar ya esta y le voy a poner, sí y le voy a poner vendas, porque a partir de ahora a base de vendanín bueno, vamos en casa tengo huevos, pero aquí no me he llevado un montón, pero claro, es que... a ver, ¿crees que pasemos por ahí? es que es un desfiladero para pasar, a ver si, puede que sí vamos a ver... esto seguramente subies por ahí a un sitio más fácil, pero bueno cuestión ahí aquí veis, esto es un desfiladero, me lo he imaginado qué tipo de eyesight ? ? ? ?!!! no queda Tengo que irme, bajar por ese, por lo que es esto, y... Irme aquí. Bueno. ¡Hijo de puta! ¿Me habéis visto? O me han tirado o me ha caído. ¡Qué cabrón! Un poco más se me ha ido por delante. Refugio, dice. Sí, seguro. Bueno, dice que estoy refugiado y el viento, por si acaso. Vale, vamos a ver. Seguimos el camino, todo para abajo. Aquí no estaba en mi vida, o sea, que esto es... No se van a acuerdo, ¿verdad? No, voy a mirar, pero no creo. No, no. Parecía, ¿eh? Y eso de ahí es un rinoceronte. Y empezamos con cornudos. ¡Joder, más leche que tienen los cornudos! A ver, coño, se jodan con su mujer, que es lo que le expone. O su marido, yo qué sé. ¿Sabéis por qué más dibujo? Porque estamos a treinta y pico. Y eso que llevo... A ver, son uno, dos, tres... Tres de entrada y tres de salida. Y uno es de doscientos sesenta... Doscientos sesenta, el ventilador que ocupa la mitad de la puerta, macho. Sí, Roger, sale por aquí. Eso tiene una mala leche, estos cabrones. o si acaso me sorprende uno por el culo que al menos le mete un mazazo y lo reviente bien, vamos bien bien, eso que hay ahí no me gusta en absoluto seguro que es uno de los bestias inteligente sería meter aquí arriba que la llevo encima vamos a usarlo y así no tengo que joderme tanto rato la llevo así venga ya sé que no es muy plano pero no me toques los huevos hostia, que cabronazo eres no, de verdad lo tuyo aquí no lo encontraré aquí cerca del amatojo este, venga venga ahí 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 vale por si acaso detrás de este no, no tú no tú venga cambia coño no, es que esparce es tonto ahí, ahí, ahí dale por ahí no, tú no te dejes pillar por aquí tonto me mató me mató 10 10 10 si, eso va que yo tengo cámaras no, apetate venga no, para que se me mete a eso ya te he dicho yo que vale este y 7 cúrate este este bicho tenía que haberme lo cargado directamente con la espada pero es que esta espada también es lenta a ver tendría que volver a coger que está bien lento pero es que este bicho a ver espada espérate espérate esta 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 tiene 16 8 nada más esta tío 45 a ver esta es no es la misma no, un segundo un segundo 6 es la misma chica tín probamos con vamos a probar no, venga vamos a probar esta es de una o cuatro a ver esto no es una venga vamos a probarlo donde está el bicho ahí tú estás aquí no, esto yes venga volverá a estar igual venga carga ya rápido siempre me dejo pillar a la cola no, no quítate mierda esto sí que me cansa vale recupera vamos rápido uy me he matado y le he matado hostia me he matado y le he matado 10 vamos a hacer lo mismo espero que aunque esto no me voy a salir porque me voy a salir ya de paso ya lo recojo vale llevo exceso de carga de abeja 2 vale está muerta tengo que coger el cuchillo no esto a ver si llevo el cuchillo 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 aquí tomado por seco y ahora vamos a sacar toda la carne que no quiero qué es eso opción de aprendizaje natural así y para qué sirve opción de a ver información caduca hostias a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si es que es aquí. No, tú no. Aquí, tú. Vamos rápido. Quítate capullo, coño. Que no me dejas, tías. A ver, 8. ¿Reinicio del dotes? No me jodes. No me jodas. Pero tengo todos, igualmente tengo mil y pico, o sea que no, no viene de aquí esto. No, la llevo encima, eh, la cama. ¿Lo oigo? Sí, Roger. No, son ciervos. Venga, va, vamos, a ver. No sé si irme por este lado, creo que irá mejor por este lado. O sea, por ahí, es que ahí hay algo, arbolera de la corona. No, no, voy a irme por ahí, voy a irme por ahí. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Vale. Buah, quítate. Uuuuuh. Eh, dejadme en paz, que no me he metido con vosotros, cabrones. A ver si tengo suerte y llego arriba, que no voy a hacer suerte. Es muy alto. Me he hinchado más, además, ah, si hubiese tenido toda la potencia, sí, ya habría llegado. Venga, llega, llega, ahí, ahí, llega. ¡Ooooh! Y me he matado. No creo que venga a buscarme, estoy muerto. Cada vez peor, cada vez peor, tío, esto, cada vez peor. Esa frase que me parió. Aquí escondidito estoy. Vuelvete a agachar, cabrudo. Es que cuando, cuando me curo, se, se, se levanta. He estado ahí. Vamos a ver, M. Buenas, eh, yo también tengo unas buenas ideas, eh, también, por lo que veo, sí, sí, voy bien. Y luego, para este, para allí. Lo mío también son buenas. Hay que ir agachadito, que no te ven, joder, pero esto no lo esperaba. Bien, ahí será, no sé, un lobo, un ciervo, no tengo ni puñetipijatera idea. Llevamos eso por si acaso. Ya no sé ni qué llevar, por si acaso. De noche, sin hacer ruido, despacito, y ir andando. O sea, es un puto ciervo. Es exactamente un entílope, eh. Ya te digo yo que... ¡Pobre de mí! No, perdón, me equivoqué. No, perdón, me equivoqué. Y si me quedo aquí. Pánico tengo yo de bajar aquí. A ver, espérate. Estoy haciendo una cosa rara, ¿verdad? Sí. En teoría tendría que irme... A ver, ¿para dónde? Ahí, sí. Bueno, cuando salga me voy a la derecha y punto. Por ahí. Sur, venga, vamos yendo. Es que acá me falta un cuarto de vida, un cuarto de todo ahora con esta mierda. Ahí es donde está el... El este, que se ve un poco azul en el mapa arriba. Es donde está el azufre, los lagos de azufre. Aquí va mejor ir por aquí. Y llegas antes a casa que yendo para abajo. O sea, volver a subir. Ahora estoy muy cerca ya de... De lo que me interesa a mí, ¿sabes? Vale, rodeo el punto este. Ahí me voy a encontrar con un montón de cabrones que me van a pegar una paliza y me van a dejar medio tonto. Voy a subir por aquí, paso de... Aquí me encuentro más seguro aquí arriba que abajo, tío. Vale, perfecto. ¿Otro sitio para morir? ¡Hostia! Así. Así, lleno de calaveras. Sí, no quiero morir. Vamos, corre. No te puedes calzar mucho porque si quiero subir la pared esa no voy a poder. De verdad, ¿o me siguen? Sí. ¿Cómo no, verdad? Aquí se van a quedar, aquí. Ahí está, fuera. ¡Ups! A ver, quiero irme ahí. Estoy yendo para un lado que no quiero ir, pero es que claro, es que me... me obligan, cabrones. Quiero ir al sol directamente. Mira, las poblaciones puros, hay los de arriba. A ver... Iré por abajo. Y luego donde venga, subiré, subiré. A ver, ¿crees que podría pasar por ahí? Sin que nadie se me lleve por delante. Ni el bicho con nudo este. Seguro me va a quedar atacar. Vale, estoy a la altura. Voy a subir arriba y a ver si puedo irme para la derecha, derecha y derecha. A ver. Y entrar a la población. Vale. Vale, si no me equivoco, es ahí la entrada. Si me equivoco, no es ahí la entrada. La entrada tiene que ser... la siguiente. Descansa, que si tienes que pelear con este, lo tienes claro. Vale, es ahí. Hola, chicos. Buenas tetitas, ¿cómo vamos? Por fin. Por fin. Hola, chicos. Hola, tú. Ahora aquí. ¿Veis? Os ponéis aquí. A mirar cómo baila esta nena. ¡Ey! Y fijaros cómo va. Es regeneración. Estoy regenerando. ¡Ah! Tengo que hacerme con una, ¿eh? En el próximo te iré buscando, buscando entre aquellos que tengo por ahí. A ver si encuentro una bailarina. ¡Joder! Es que este es nivel 3 y no la van a comprar. ¡Madre mía! Lo que tengo que tardar en... Ya es tanto voy a papear. Ahí sí puedo venderme todo ese hierro. ¿Hielo? Como me diga que monedas de oro, yo no tengo, ¿verdad? Primero quiero asegurarme que no tengo... A ver... Carne aquí. Carne, aquí, carne. Tresando la... Ah, no, perdón, que no se esté claro. Claro. Ese botón derecho no la es. Vale. Y ahora... Tengo agua, ¿verdad? Sí. Vale. Y cómo vamos. Me queda un poquitino o ya está. No lo sé. Creo que está, ¿eh? Chicas, me he mojado las bragas, ¿eh? Viendo, o sea... Esa noche, una de las dos o las dos. O sea, no sé, o las mismas, ¿vale? Ah, el hielo está bien, cuando hay fuera, cuando tienes calor, bueno, a ver, a ver ese capullo de aquí, si verdaderamente... Hijo de tu puta madre, antes me vendías a hablar. Eh. Antes me comprabas el hielo. Tú eres un desgraciado, lo sabías, ¿verdad? ¿Eh? Sabes que eres un desgraciado, ¿verdad? Lo sabes que eres un desgraciado, ¿verdad? Madre que te pañó, hijo de tu chinga, madre. Mire, dile algo a ese cabrón que te lo reviento. Te vas a quedar sin... Bueno. Bueno, a ver. Eh... Hay sitios... ¿Lo veis? Cofre. Problema. Aquí no, no, por aquí no. Vamos a ver si podemos... ¿Puedo subir? Sí, por aquí... Hay cofres por ahí arriba. Tienes que hacer... Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde he visto yo el cofre? Ahí arriba, sí. No, era aquí arriba. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el cofre? Chicos, ¿dónde estaba el cofre? Para tú. ¡Suelta! Seré tonto. A ver, estábamos... Ya veo el cofre. Muy bien. Ábrete. A ver, polvo de oro, bien. Frechas, bien. Estos pies, bien. Estos también. Y el cuenco de hierro te lo puedes meter donde yo no sé. No, no quería hacer eso. Vete para ahí. Ahora baja. Ya baja de golpe. Hola, chicos. ¿Buenas? ¿Todo bien por aquí? Estoy buscando cofres. A ver, quiero buscarme un sitio por donde se sube por aquí arriba. A ver, esto... Aquí, ¿viste eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿También una arregla de golpe? ¿Qué te ha pasado? ¿Ha roto aguas? Alguien te ha hecho pupa, cabrón. Vamos a ver si hay un sitio por aquí. Que yo pueda ver... Bien, arriba. Por eso soy quien soy. Esto. Esto. No, esto. Lo demás se lo pueden... Se está muriendo la gente aquí, ¿eh? Ahí veo una caja más por aquí. Creo que... Si no, me equivoco encima de ahí. A ver esto, si tienen algo que ofrecer. No, afilador. Vale, vamos a ver, sigamos. Quiero ver arriba, ¿eh? No estoy seguro, porque me parecía haber visto algo. O era allí. Ah, no, es el otro. Bueno, aquí no hay nada, seguramente. No, no. Es el tercero, ok. Mira. A ver, tenemos... Esto es para un nene. Más fechas. ¿Esto qué es? Sabotas de cazador de reliquias. Sí. Cuero grueso. Vale. Esto... Jarro de... Era una jodida jarra. Despacito, hay que mirar despacito. ¿Crees que puedo saltar ahí? Cuidadito donde voy, que luego me van a atacar, me van a poner a caldo los cabrones. Creo que ya lo hemos hecho aquello del fondo, ¿verdad? Sí, de las trompetas ya lo hemos hecho, sí. Voy por atrás. Sí que eso no me hace nada. Uh-huh. Malo es que si yo atacó uno de estos para llevármelo, se me van a echar todos encima. Por lo tanto, como que ni se te ocurra. Bueno, ahora habría que mirar, ahora que estoy medio curadito por aquí. Habría que mirar donde el diablo voy. Tengo que salirme de aquí e irme a casa ya. Llevo un montón de cosas aquí. A ver, M. En verdad, lo interesante sería ir así. Se va mejor, ¿sabéis? Y es lo que voy a intentar yo. Irme al... Este, directamente. Venga, ya que estás bien, pues vámonos. Y se me matan, aparezco en casa. O sea, me ha tomado un saco. Esto, que bicho había ahí. Yo también. Joder. Por aquí es donde he venido yo. Vamos al liste, vamos. A ver, eso. Hay que rodear. Un poquito más para arriba, ¿verdad? Ahí, por ahí. Creo que hay una puerta ahí. Si no hay una puerta, me voy a quedar calvadito ahí. Yo diría que aquí está la puerta ahí. O sea, tengo que hacer así. Es que bueno, aquí podré pasar. Vamos a probar. Por aquí. Voy a rodearle por ahí. Voy a echarle por ahí. Ahora tengo más estamina, ¿eh? No, esto no va a dejar entrar, ya veréis. No es una cueva. Esto simplemente no me deja, ¿ves? No, no me deja, ¿eh? Esto está, está. Lo podrían haber dejado. Operando esta mina. Nunca me ha gustado ir directo. A lo mejor no pasaba nada. Podría ser, pero... A ver, aquí está la entrada. Aquí puede ser que haya... Ya hay. Pero también tenemos un amigo. Ah, uff. Podemos librarnos de este, ¿vale? Porque en verdad no sé quién es, tío. ¿Tú crees que voy a poder contra este? Si no puedo, ¿qué? A mierda. Con perdón, ¿eh? Pero a mierda. A mierda. Ahí sí, ya ha pasado y sin tener que... Que resolver una de las vestiduras. Bien, bien, bien. Aquí hay que controlar bien, ¿eh? Night. Norte. La leche. Ahí tenía uno y aquí tengo dos. Y no sé qué son. Tira, tira, tira. Tira para abajo que no me vean. Uff. Creo que no. Creo que tenía que pasar por la parte de atrás. Sí. Ah, sube, coño. Tengo que pasar por la parte de atrás. ¿Qué es que me podía pasar por la parte de arriba? ¿Qué es que me pasó? Venga, nina. Ahora por la parte de arriba. Sigue, sigue. Hija de su chinga madre. No me deja. bueno a ver que pase rodear la puerta esta vale, por ahí vamos para arriba y si lo intentamos no, pero vendrán aquellos de fuera dejaría la cama aquí le pego un hinchazo de leña de flecha aquí lo hago venir ya ni lo veo a lo mejor no me habrían hecho nada pero cualquiera se fía, ¿verdad? hierro hay huevo aquí pero si me cargo de hierro voy a poder ni andar ya voy lleno vale este me va a tocar lo que no me suena puta que mamás la sube voy a dejar ese mamonazo abajo te digo yo que sube que no puedo descansa que cabronazo eres mira que estás arriba pasaré por mis huevos que paso delicado eh venga va, tira para allí que si caigo caigo ahí ¿quieres dejarlo? a ver, vamos a mirar hay que cortar para allí hay que cortar para allí Vale Con un pico me da mal A ver Voy a dejar esto aquí Este Habéis oído Vale 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 Y ya no pico más Voy a tirar la piedra Que me está pesando aquí Que no No veas Fue la piedra Ah, y el hielo Mira, el hielo es para eso vas a echar de agua y te va refrescando vale y como estoy en un desierto pues me ha enfriado motores ya aquí donde era pasar muy por ahí nada así me voy a cortar algo moviendo a eso ya ¿la habéis visto? ¿la habéis visto? ¡ah! ¡ah! se me está haciendo de noche no, no siempre siempre se me tiene que hacer de noche aquí venga tira un poquito estúpido estamos contentos estamos contentos muy contentos joder estoy contento que sea ya domingo baje 10 grados de temperatura Dios no tengo ni idea que ha sido esto pero no me ha gustado nada y no veo delante lo que tengo o sea que normalmente cuando me pasa a mí esto hago así le digo vamos a sentar un ratito y nos vemos enseguida bueno ¿veis aquello que hay en el medio? esto es una serpiente de aquellas gigantes enormes levanta vámonos y venga continuamos hostia y esto que esto es un bicho malo es un dragón imposible hacerle frente yo espero que no me ataque vamos a pasar tan rápido como pueda por aquí es que me gusta ser de día porque me gusta saber lo que tengo delante Dios imagina que vamos pasando cerquita de la orilla y mira lo que había cerquita de la orilla oye espera aquí cuando no veo lo que hay detrás que me puede salir la cara prefiero llevar algo las manos por lo de ¿cuánto haces algo corriendo? espérate la camina vale despacito vamos este sigamos bien vale es un sitio de bien 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 segundo todo recto para allí camino imperial sí eso para el imperio que me toca para mi casa exactamente despacito camino de los esclavos mal asunto chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch sí, sí, va ahí bien sé que toparé con unos que hay unos por ahí y ya veo a siete días más con llenas y no con una justamente sino con varias miradas ahí están ellos ahora hay que bajar abajo si bajara, sí no, pero yo quiero ir para allí exactamente para allí vamos para allí llenas llenas, mucha llena llena y como pongáis tontos deja vacías vale aquí se han quedado yo voy al agua que está allí y tira para allí baja venga ahora vamos a bajar por el camino como las personas ¿verdad? sí y ahora aquí abajo me voy a encontrar con los cocolilos ya verás como que no lo sé ¿dónde está mi casa? por cierto mi casa está ahí no, me la estoy pasando está aquí arriba y para que no la veo a ver tiene que salir ahí pasa que no se me está saliendo ahí a ver ahora ya tengo agua lo voy a pegar con un montón de cocolilos y de mi vieja casa por aquí mi casa baja 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 va ya estamos en casa ¿oís los bichos? hijo de tu puta madre carga eso pasa por meterte donde no te han llamado cabrón bueno vamos a guardarlo estamos en casa después de haber muerto 450 mil millones de veces a ver vamos a dejar eso por aquí aquí ya tengo ropa y aquí está todo lleno de ropa aquí ya a ver veo que puedo dejar más ropa bien bien a ver me he cambiado el casco claro no es igual vamos a dejar aquí aquí está lleno siguiente vale a ver ya está hielo negro de la fragua ahí vale vale con eso puedo hacer ya el acero este más está bien el perrito lo voy el perrito no voy a coger carne no sé si llevo carne aquí hay más carne por aquí cogeré este lo pongo aquí y voy a dejar mi perrito aquí no, al otro lado hola da gusto estar en casa ¿eh? nenes ¿eh? ¿cómo estamos? a ver estallones de cagadas ¿eh? ¿y dónde he cogido yo la carne para el nene? sí sí, la he cogido pero no se ha metido aquí no volvemos otra vez jodas a ver huesos ah, claro no le gusta la sable el señor espera, ya vengo ¿sabéis lo que voy a hacer, no? ha venido un señor a visitarme espero que no se haya ido que poco me ha dado el cabrón a lo mejor con el pico habría ido mejor pero no sé me ha dado muy poco, ¿no? esta es asada sí a ver ¿veis? y esta mira lo que chuli bueno, quédate aquí que estás bien ¿no quieres comer huesos? ¿no? ¿no te gustan los huesos? bueno me voy por después contigo estás ahí muy bien vamos a ir dejando más cositas vamos a ver si tú te puedo dejar aquí oye ¿cómo es que no comen estos? ¿qué pasa aquí? tendría que salir los de y ya sabéis a ver a ver nena no es mal que tú tienes tú también pero eso tendríais que estar tú no lógicamente todos tenéis comida pero esto tendría que estar sirviendo esto no esto tendría que estar sirviendo a todos bueno, ya miraría qué pasa ¿qué más? vale pieles tú a ver te voy a llenar de pieles nena vuestras fuera de aquí el hierro también a ver a ver a dios 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 ¿os acordáis aquella mierda que he tomado que me ha dado los dos tomas por culo? menos me trae esto pero al ver a empezar es una mierda o sea que mira vale bueno para terminar tengo un trabajo que te cagas aquí buscando una fórmula otra que yo no me acordaba el lobito ya lo he sacado lo tengo ahí fuera y ahora me he puesto cómodo y ahora voy a fabricar un par de cosas con con piel piel gruesa y demás la seda a ver voy a enseñaros una cosa la seda os ponéis las telas de araña y venís aquí y con eso es con tel de araña te haces un montón ¿vale? y son sitios de su y cuerda ah perdón aquí yo voy a yo voy a hay más ¿eh? tenemos todo eso de abajo para hacer casi puedo hacer lo que me dé la gana aquí abajo ya fijaros esto no me lo puedo hacer hasta este también me lo puedo hacer esto se creará y luego esto puedo hacerme este puedo hacer lo que me dé la gana ahora tengo bastante material se nota que me he hecho las fraguitas ahí y lo vamos a tapar porque es que sois unos pervertidos todos y tú primero ¿quién ha sido el cabrón? este me gusta esta muñequera me encanta pero el cuchillo pesado mmm esto es una dirección que tengo que tomar bueno y mi mi personaje mi personaje y además de que tengo esto que tengo más zonas para ir poniendo cosas si quiero vale lo he sacado mmm así es un modo que he quitado ahí veo porque resulta que aquí abajo tenía que salir una cosa donde ya paso y esto donde puedo poner pesaletes y cosas así vamos a hacer la prueba vale vamos a vamos a me da miedo hacer este como me salga la teta arriba tengo que hacer este pero vamos a hacer voy a hacer este que es lo mismo a ver que pasa vale lo tengo aquí voy a ponerlo aquí y ahora esto en teoría veréis como no voy a poder porque esto es hermano tengo que buscar algo ha pasado vale vamos a ver nos la vamos a jugar este este no sé si este no sé si este puede ir a otro lado no voy a quitar no voy a quitar esto voy a ponerlo oye falda bien vale estaba mirando que se viera todo bien y los de arriba van a ser esto ah menos mal porque como me salía así daba la tentación de que quedaba media teta afuera a ver si aún se ve se me ha ido oye si yo tengo un tattoo en todo el cuerpo en la barriga también se me ha ido era para mirad la cara aún sigo teniéndolo rey en la cara sigo teniéndolo luego me salían los dibujos aquí detrás de la espalda bueno y los zapatos vale ya me está bien bueno si voy bien por casa me encanta a ver esto lo he hecho si ok eso hay que ponerlo arriba vale si mirad ahí flotando en el aire bueno bueno espero que os haya dejado mi última tontería espero que os haya gustado el próximo no es buscar oro no necesito ni oro ni plata también verdad pero sí que necesito lo que es más material para hacer el blindaje la silla del caballo para el caballo que en verdad aquí casi no necesitas hacerme con un caballo y y bueno los que tengo ahí fuera tengo mi lobito ¿habéis visto mi lobito? no no he visto mi lobito ahí ya tengo mi lobito lo llena el lobito tendré que hacerme con más tíos de estos tengo que hacerme con una bailarina esta ropa es para ella ¿vale? por eso busco una bailarina porque esto es para ella yo es lo que voy a hacer me voy a buscar a ver si encuentro por aquí arriba voy a ponerme el equipo porque el equipo es este mira que hay cuero cambio ¿verdad? voy a dejar la madera voy a dejar algunas cosas y voy a ver si puedo hacerme la bailarina bueno chicos porque es que a las que tengo que irme ahí te va a ver el cabrón aquí a ver si encuentro una bailarina ¿vale? venga espero que os haya gustado el vídeo dale like nos vemos chachalita chachalita